Hola amigos de YouTube Hoy día les voy a mostrar un tutorial de cómo poner un skin en nuestra Wii Ya, aquí está la skin Bueno, previamente yo limpié la consola con un poco de alcohol Y pañuelitos suaves O algún pañito de algodón O algún pañito bastante suave Para que no se raye más de lo que está Bueno, procedamos al tiro Como siempre les digo, parte del cambio que se va a ver en nuestra Wii Ayuda bastante a proteger la consola El tema de que son muy brillantes los acabados de estos prácticos Entonces, se rayan por cualquier motivo Entonces Con paciencia, como les digo en todos los videos Esto va ahí Lo hacemos calzar Pues, si se equivoca, pueden volver a levantarla Y Tira sin ningún problema No va a quedar ningún tipo de De receso en la consola Tampoco genera Sobrecalentamiento O algún tipo de De mal funcionamiento En la En la consola ¿Qué hacemos entonces? Solo nos queda tirar Es anti-burbuja Así que, por ende No No se forman Así que no hay problema De que Tengamos Que estar sacando la La cámara Y esperando la carta Por el tema de la burbuja No deja resuidos Como les comentaba Aprovechamos De enchular Nuestra consola Y De protegerla De enchular De enchular De enchular Leopoldo Del enchular O Se agradece bastante el minuto de que no tengan burbujas, perdón, no queden con burbujas porque es un tema al sacárselo como las pantallas de los suelos. La parte de los controles. Lo único que tengo que tener es un poco de paciencia nomás para hacer calzar todo tipo de pliegues que tienen a la consulta, pero en este caso no es muy complicado ya que es sumamente cuadrada, así que como el Xbox o el Play, que es uno más de mala barra para poder pegarla. Todo viene precortado, así se hace mucho más fácil. Y como siempre, la parte de delante está corta un poco más por el hecho de que hace calzar más botones, pero nada que nos quite el sueño, la verdad las cosas. Tiene la posibilidad de volver a pegar, se le salió un poco de las líneas. Marcamos. Luego pegamos esta pestaña. La capita del USB. En mi caso, me daba lo mismo ponerlo en el skin porque ya estaba muy rayada, pero me gustaba el color celeste, pero prefiero que se mantenga en el tiempo el color celeste. Bueno, y ahí como pueden ver, quedó la consola pura, no tapó ninguna rendija, las patitas quedaron al aire. Lo personalizamos. porque la WISI si quieres los colores de fome la vamos a jalar y les voy a mostrar como los contened WISRAMOD y el mismo cuidado en todos los esquinas hay que limpiarlos del centro a la fuera cuando necesiten limpiarlo solo para que no se levanten las puntas bueno, ahí pueden ver que los remados en el otro lado viene para dos WISRAMOD por razones obvias no lo viene y bueno, eso es todo recuerden limpiarla como les dije del centro hacia las puntas y tienen su web personalizada espero que les haya gustado el video les voy a dejar toda la descripción el Facebook mi página web Twitter y denle like al video si les gustó suscríbanse a mi canal y cualquier cosa por favor que yo haga un video nuevo solamente escriban que estén muy bien muchas gracias muchas gracias chao chao Gracias.